¡Bienvenidos a la sala de la aula cuya, esta es la sala móvil y ustedes no saben las ganas que tenía de estar en esta sala particularmente. De verdad, tengo un sentimiento de agradecimiento inmenso porque que le abran a uno las puertas de su casa así, que se la desordenen así, que se la coba así, eso es solamente aquí. Cris, buenas tardes. Claro, también estoy dichosa de estar acá, de tener con nosotros a nuestros invitados que nos van a dejar una gran lección de amor, de cariño, de alegría y que nos van a hacer pasar un rato fabuloso. Bueno, esta sí es, yo creo que el ejemplo vivo de que el amor verdadero sí existe. Hablando del amor y de la amistad en este mes, yo creo que esta pareja representa todo eso. Y vamos a darles la bienvenida de una vez porque es de que me hablo. ¡Ellos son la gorda Fabiola y Polilla! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, gordita! Gracias por dejarnos hacer todo este desorden. No, 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 aprovechamos de una vez para hacer un buen aseo, pero para mí es un gustazo que estén aquí en esta casa de nosotros, en este pequeño refugio, en la Embajada del Humor y del Amor y recibirlos después de tantos años, casi dos, guardaditos, encerraditos y todo. Ver gente, ver a todo este equipo, verte a ti, este par de muñecas. No, esto es una bendición, estamos felices. ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias, gordita, molita, gracias! En esta sala móvil. En la sala móvil. Hoy nos tratábamos acá, en la sala de Laura Acuña, allá es donde la gorda Fabiola. ¡Magnense! En la sala de Laura y de la gordita. Bueno, y es normal tener aquí en esta sala todas estas cosas porque, bueno, les decía yo ahorita, este es el sofá de Juan Ego Alvira. Sí, este es el sofá que cada ocho día presenta las noticias en Noticias Camaleón. Bueno, eso no nos hace sentir tan mal, pero nos vamos a dejar todo organizado, lo prometemos, además, porque hoy es domingo y esto es ordenado para el lunes, no podemos. Yo les tengo que confesar algo y es que a nuestros seguidores que siempre se conectan en la sala de Laura Acuña, que además les mandamos muchísimos besos porque han estado ahí desde el primer día y han hecho que esto siga siendo posible en 15 años, en 15, 15 años de trabajo, yo nunca había tenido la oportunidad de conocer a la gorda y a Polilla. Nunca, nunca, nunca nos habíamos dicho, hola, mucho gusto, trabajando tantísimos años en esto. Es que estábamos un poco alejados, nos separaba una frontera, una frontera así. Sí, sí, sí. Una frontera invisible. Sí, pero vamos a aclarar que este distanciamiento no era en lo personal, sino simplemente de pronto estar en diferentes canales, ¿no? Pero fíjese lo que es el destino, yo creo muchísimo en el destino y todo lo que está escrito y pasa, no es gratuito, son convergencias del destino y te van llevando. Y así les puedo contar miles de cosas, entrar yo grabé a una clínica, recibirme un médico y decirme, su mamá está agonizando, haga los papeles de ello, trato de mantenerla con vida y ese médico terminó casado con la hija mía y así. ¿Qué? Sí, son historias de no te lo puedo creer, pero pasa. Ah, no, pero pasaste muy rápido por ahí, ¿cómo así? Ay, no, si quieres de eso hablamos más tarde. Ay, no te puedo creer. Ay, Benito se bajó. Benito, ay, bueno, Benito. Es el hipopotamito de la familia, es un perrito que me regalaron, ya va a tener dos años conmigo, es el amor mío, Poli, ya no me lo quiso reconocer. No, no lo reconocí, no le he dado el apellido ni nada. Pero le hizo fiesta de cumpleaños. Pero le hizo fiesta de cumpleaños. Nos arruchamos y todo, pero no nos involucramos sentimentalmente. O sea, él allá y yo aquí. Sí, sí, tenemos una frontera invisible también. Megan, ustedes son, como decía ahorita al principio, el ejemplo del amor, de la amistad, de la camaradería, del buen equipo, de un millón de cosas, porque así no nos conociéramos personalmente, pues uno a través de las redes sociales percibe algo de lo que es la relación de ustedes. Dios mío, ¿cuál es el secreto? O sea, primero que todo, ¿cuánto llevan ustedes? 24 años cumplimos, el 27 de octubre le di el primer beso a ella. Ay, no, ¿tú eres? Yo le estaba haciendo el chance a la... 24 años, o sea, estamos... Sí, yo le estaba haciendo el chance, ¿cómo se dice? Que lo estaba arrastrando, ¿cómo se dice? El chance, pidiendo chance para llevarlo. Sí, para llevarlo y me dijo que lo dejara aquí en Bogotá, en la 100 con Avenida Suba, en un centro comercial ahí. Y entonces se bajó y me dio un beso en la boca y yo casi se la meto a un poste, Dios mío. No sé, o sea, ¿qué es esto? El carro, ¿no? Sí, sí, sí. Ya llevábamos tres años trabajando juntos, ¿no? Juntos, sí, y nada de nada. Pero, ¿qué fue lo que te enamoró a ti de esta mujer? Yo me enamoré de La Gorda el primer viaje que hicimos a Santa Marta en una escuelita de la campaña de Lleva una Escuelita en Tu Corazón, cuando tuvimos la oportunidad de compartir, de viajar, de estar allá y después de que terminó el show, entonces nos quedamos bailando y todo, ¿no, Gorda? Esa noche hubo un click muy, muy bacano, hubo una cosa... Pero tuya, porque yo no te paré, ¿bola? No, y al otro día yo empecé a verla de una forma diferente, me acuerdo tanto de esa... ¿Cómo la veía? Pues me tenía que ver gorda porque estaba con 147 kilos. Escucha, mira, en septiembre fue eso, entonces en octubre te arriesgaste a darle un mes ahí con ganas. Sí, un mes con ganas y nosotros trabajábamos en Gravi, ¿no? Hacíamos en esa época de Sábado Felices, don Alfonso me dio la oportunidad de trabajar en Sábado Felices y entonces estábamos en la sala de maquillaje, los dos solamente, porque estaban... Entonces nos estábamos y estábamos mirándonos al espejo, maquillándonos, pues, como arreglándonos y empezamos a cantar una canción de Miquita Veras al mismo tiempo que era... Me gustas tanto, que doy hasta lo que no tengo. Imagínate, dijimos eso y nos volteamos a mirar y... Ay, eso se llama como... Oye, matamos un diablito, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando dos personas empiezan a cantar una canción y entonces nos miramos y nos reímos y... Y preciso fue esa canción, Me gustas tanto, ¿no, gorda? Me gustas tanto de Miquita Veras que ese fue el primer regalo que yo le hice a la gordita. ¡Un caset! ¡Un caset! ¡Un caset! ¡De Miquita Veras! ¡No, es sincero! ¡Un caset! Y cuando ella cumplió 50 años, ¿no, mami? Hace como 10 años ya. Ella ya es mi sugar, mami. ¿Para que cumplió 50 años? ¡No quiero matar! Cuando ella cumplió 50 años... No has dicho nada. Vamos a quitarle pedazos. Cuando ella cumplió 50 años, Miquita Veras es muy amigo de nosotros y él sabe que nosotros nos enamoramos con sus canciones. Él fue allá y se las cantó, ¿no, gorda? ¡Uy, sí, sí, sí! Estoy... ¿Cuánta es la diferencia de edad? O casi nueve años. Diez, digamos diez. Poli va a cumplir el 9 de febrero, cumple 50... 50 años. Y yo... ¿Y yo? Y yo bien, 40. Cumple 58. ¡Ay, brazo! ¡Vamos! Bueno, Poli, tú dices que cambiaste tu forma de verla. ¿Qué cambió? ¿Cómo la veías después de ese viaje y por qué cambió? No sé, me empezó a gustar. Por decir que tú me veías, yo tenía 147 kilos y tú decías, ¡qué vieja tan gorda! No, 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 qué vieja no. Yo decía, ¡y, la gorda es bien gorda! Cuando yo la conocí, yo estaba en el colegio, porque yo iba a las grabaciones de Sábado Felices, ella estaba empezando, año 87, 88, y yo iba... A mí me encantaba ir a las grabaciones de Sábado Felices y yo era público de Sábado Felices y yo la veía ella, pero pues uno qué se iba a imaginar. Y yo cuando la conocí, lógicamente, claro, era una mujer de 140 kilos, ya después, a los 10 años volví a contar chistes y toda esa cuestión y ya nos hicimos amigos y todo. Ella seguía siendo la gorda Fabiola y todo, pero empezamos a hablar y empezamos ya cuando yo me dan la oportunidad de llegar al elenco y, claro, empecé a verla de una forma distinta, no sé, y en ese viaje, en ese viaje me gustó, en ese viaje me gustó. Es más, le dije a un camarógrafo, ¿cierto? Con la Leo, que se llama el que me lo encontré ahorita hace poquito. Usted fue la primera persona, Leo y el pollo se llaman ellos. Vea, ¿ustedes se acuerdan las primeras personas que yo les dije, hermano, me gusta la gorda Fabiola? ¡Goni! Era fácil para uno. ¿Goni, tú cómo lo veías? ¿Tú cómo lo veías a él? Pues yo nunca la veía para bolas, yo lo veía ir a concursar y de todo, pero el día en que él llegó a la final y concursaba por el carro y el derecho de entrar al elenco de Sábado Felices, yo me le acerqué y le dije, mijito, mucha suerte. Y él me dijo, ay, es que yo tengo que decirle algo, es que yo hice mis chistes de mi rutina para la final con usted, sacando el tamal de la gorda Fabiola y los calzones de la gorda Fabiola, una cosa inmensa. Y sacaba unos calzones así grandísimos. Yo quiero saber si a usted le molesta. Yo, no, hágale, mijito, hágale, hágale. No, no, hágale, ya como que uno se imaginaba los calzones, no, mentira. Entonces yo sacaba unos calzones y eso, le incomoda que yo haga esos chistes y tal, y el tamal de la gorda Fabiola, que era una cosa así. No, 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 o sea, y esa noche yo quedé campeón del concurso. Con eso, gracias a la gordita. 96. Sí. A la ex gordita. Sí. Oye, ¿ya qué? ¿Ya uno no te dice gorda? ¿Te dice gorda o qué? Después, no, yo siempre, siempre seré la gorda Fabiola y siempre tendré calzados, los zapatos de una gorda. Sé lo que se siente, sé lo que se sufre, sé todo. Sé lo que se goza también, ¿no? Pero sí, bajé de 147 kilos. Ay, no querrán saber cómo. A 80. 60 kilos. Prácticamente me separé. No, me quité una persona de encima. Me quité 60 kilos de encima. No, 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 no. Pero venga, Gorda, yo quiero saber qué pasó después de ese primer beso. O sea, ya tú, obviamente, cambiaste la forma de verlo también. No, yo. ¿O qué pasó? ¿Te hubiese llorado o qué? A nosotros ya teníamos lectura de libretos, ¿no? Sí, yo no quería mirarlo. Entonces, en esa época había unos aparaticos que se llamaba Viper. Ah, sí, claro. Típico Viper de mensaje. Hoy hay lectura de libretos a las 3 de la tarde, creo. ¿Quieres que nos veamos a las 12 o a 1 y almorzamos? Y ella me dijo, bueno. Escribo, bueno. ¿Qué suerte me fue? Sí, sí. Y nos vimos allá, ¿cierto? Ahí en la 19, porque grabamos en Estudios Gravi. Y ahí en la 19 me voló. Entonces, nos vimos chévere. Almorzamos juntos y le pregunté, pues, no sé si te pareció muy atrevido lo que anoche, pero, pues, me perdonas, pero, o sea, yo quería darte un beso. Y dijo, no, no, tranquilo, no te preocupes por eso. Dame otro. Y le dije ahí. No, beso. Y ahí estábamos ahí. Entonces, le dije yo, y me encantaría repetirlo. Porque, pero es que se aventaba. ¿Y tú qué? Ella me dijo, cuando quieras. No, pero, ah, sí, a mí me gustó, ¿para qué? Y empezamos a ver. Le movió el piso, me encantó ese flaquito, todo. Yo decía, no, pero es una locura. Y empezamos una relación bonita. Es una locura, es un bebé. Empezamos una relación secreta. Casi, ¿cierto? Como año y medio. Pero, gorda, espera, hagamos un stop ahí antes de que Poli siga contando la historia romántica que me parece lo máximo. Los corazones sacados. O sea, quiero crispetas. Ay, quiero corazones en esta sala. Lo máximo. Pero tú venías de una relación, ya. O sea, tú venías de un matrimonio fallido, de una relación que no había funcionado. Con dos hijos. Exacto. Con dos hijos absolutamente marchita como mujer. Hasta yo me había abandonado en mi, que siempre me gusta estar arreglado y todo. Me había abandonado por completo. Ya no me importaba ni teñime el pelo. Nada, 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 nada. Y aparece este muchachito. Y me mueve el piso y volví a sentir yo maripositas, estas emociones acá, que son acá en la boca del estómago. Ay, Dios mío. Lo máximo. Y comencé a arreglarme otra vez. Arreglarme otra vez. Al día siguiente yo fui a en Peripollá, a la lectura del libreto, para poder almorzar con él y de todo, y ya esto no lo paró nadie. ¿Tú crees o pensaste en algún momento que eso no podía ser verdad? O sea, te dijiste, este vas a tomar el pelo conmigo, o sea, que me va a coger en serio. Esto no. Y me decía mucha gente eso, o sea, que yo estaba aprovechando la imagen, porque ella ya era la gorda Fabiola, que yo estaba aprovechando la imagen de pronto para poder escalar, para poder estar en el programa. Los mismos compañeros pensaban eso y decían, no, este man quiere aprovecharse de eso. No, y cuando ellos se dieron cuenta decían, ay, la gordita se va a estrellar ahí, ay, la gordita viene de un fracaso, se va a estrellar ahí, ¿no? Y por el inmenso amor que todos me tienen, no querían que nada de esto pasara. Entonces nosotros seguimos adelante teniendo esto escondidas. ¿Y cómo escondidas? ¿Cómo hacían ustedes? Ay, no, yo no quiero ni contar la primera, he ido a un motel. Y después de, ay, no, ay, no, cuando todo acabó se puso la sábana aquí como un superman y comenzó a coger por toda esa habitación y yo decía, ¿qué hice? No, porque es que pasa una cosa, o sea, yo sé que eso le pasa a todo el mundo, o sea, cuando empieza uno una relación y entonces uno le interesa a la persona, entonces uno, bueno, una cosa es el beso, listo, me gustó el beso, ya cuando llega a la otra. A la entrega. A la entrega, uno está pensando uno, ¿será que sí va a funcionar o no va a funcionar? Igualmente yo pensaba mucho porque pues ella es la gorda Fabiola, ¿sí me entiendes? O sea, había unos prototipos de belleza que siempre uno tiene aquí, entonces yo, ¿será? O sea, yo nunca había estado con una gorda, ¿sí me entiendes? Entonces empieza uno a pensar eso, o sea, nosotros somos muy buenos amigos, nos besamos, nos cuadramos, ¿qué tal que lleguemos a la otra parte y no haya ese click? O sea, ¿qué hago yo? ¿Cómo le dice uno? ¿Sabes qué? Terminemos, ¿sí me entiendes? Entonces eso, cuando llegó el momento. Ay, no, pero ya cuenten cómo muero. Entonces la invité a moteliar, la invité a moteliar. Pero así, 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 así. Ya quiero estar contigo y tal. Y entonces cuando. Ay, no, no, no. Yo me sentía a la mejor más locura. Porque la gente sabe, o sea, la gente sabe. Pero tú sí tenías ese temor de que te diera. Claro, claro, claro. Yo dije, se va a asustar cuando vea que yo me quito un brasier y digo, qué piso tan frío, que todo. Entonces, ¿cuál fue, cuál fue la, la, o sea, esa reacción que hice la gorda, esa reacción que fue real? O sea, yo me puse una sábale y, pero ¿sabes qué fue? O sea, pero no fue una comida antes, no fue una salida rumbear, o sea, nada, eso fue ya. No, o sea, ya llevamos un mes saliendo y. Y ya no, entonces ya se vean. Entonces quiere subir, sube. Pero ya queríamos, o sea, yo ya, entonces le dije, pues ya, de una. Momento, llegaron a el sitio, al lugar. De una, entonces llegamos al sitio. Para mayores de 18. Sí, pero lógicamente ella era la gorda Fabiola, entonces yo llegué manejando el carro. ¿Qué, la cara de la cabezas? Ella se puso así, ching, y se la, la, la chaqueta de la cabeza. Que nadie la viera, como entramos todas las mujeres cultas a un sitio de esos, leyendo un libro en la casa. Sí, así está. Y bueno, y entonces, ¿cuál fue, cuál fue, o sea, lo que pasó ahí? Y bueno, después de que estuvimos juntos y todo eso, entonces yo me puse todo eso porque, o sea, el click fue grandísimo. Me encantó. ¿Te sentiste todopoderoso? Sí. Me fascinó. Me fascinó. Un superhéroe con su cama. O sea, cuando ya dice uno, ay, Marichis, o sea, ya nos cuadramos, ya nos besamos, ya, y ya tuvimos intimidad los dos. La prueba de fuego. La prueba de fuego. Y me encantó, me fascinó. Ay, mi amor, es que yo, ya, 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 ya. Yo no he conocido el primero que se queje de estar cómodo. Lau, y yo, o sea, tiene muchos talentos. Sí, y ahí empezamos, o sea. Lau, y eso que empezaron ahí, que te emocionó tanto, va en tres matrimonios. Escuchen bien lo que es el amor verdadero. Tres matrimonios. ¿Y eso, cómo es que le llaman eso, cómo es que le llaman eso, verdad, cuando ya uno está ahí, qué sé, no. Ya entra un gasto. No, en, en, entre comillas, no sé si esto lo editan, que se, 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 se encoña a uno. Y no, y empezamos juntos. Y todavía, todavía. Y empezamos juntos, y nos íbamos, ¿sabes para dónde nos íbamos? Nos íbamos para Villavicencio, ¿no? Villavicencio. Villavicencio fue muy bonito. A escondiante todo el mundo todavía. A escondiante todo el mundo, nos íbamos en el carrito, en un hotel por la salida, a la salida de Villavicencio. ¿La herradura? La herradura se llamaba ese hotel. La herradura. Y allá nos íbamos y nos metíamos dos, tres días. Nos salíamos de ese cuarto. Tocaban que la comida, pásenla por debajo de la puerta de Novas. En esa época ustedes tenían una ventaja, y es que no había redes sociales, no había todo el mundo con un celular tomando fotos en la calle, no había nada. O sea, ustedes tenían... Y les íbamos para unas discotecas, amanecíamos en una discoteca que se llamaba Aventura, ¿no? Aventura, Capachos. Amanecíamos. Nos daban caldo a las cinco de la mañana. Pero nosotros éramos, sí, nosotros éramos felices. ¿Y en cuánto tiempo se destapan? ¿En qué momento se destapan? ¿Se destapan cuando salí con el domingo siete? Claro, salí embarazada. Ay, con eso. Salí esperando a David. Salí embarazada. Salí embarazada. Ya hace 22 años, ¿no? 22 años. Fue una etapa crítica. Llevaba ya dos años a escondidas. Sí, fue una etapa crítica también porque, bueno, o sea, eso fue como al revés, como, uy, Maricis, o sea, ya un hijo, o sea, para uno, ¿no? Pero después de dos años de salir. Ella ya tenía, pues, dos hijos y yo como que ahí fue un golpe también grande que, o sea, yo no me esperaba eso. Segundo, yo estaba sin trabajo, estaba absolutamente sin nada, entonces, uy, ¿qué viene acá? Entonces, fue una crisis que inclusive hasta terminamos, ¿no, gorda? Nosotros terminamos. Es que no hay cosa que más lastime las relaciones de pareja que la parte económica. Sí, eso es verdad. Si tienes o no tienes, se afectan. O si tienen los dos y producen, hay que dejar muy en claro los gastos y el límite. Y ahí fue cuando le dije yo, y ahí fue cuando yo le dije, no, ¿sabes qué? Ya después hablábamos y todo, y hubo mucha presión también por parte de la familia de ella. Oposición. Oposición. O sea, hubo una época dura, entonces, cuando yo dije, ¿sabes qué, gorda? Ella ya tenía tres meses de embarazo. ¿Sabes qué, gorda? Vamos a afrontar esto ya, de frente, de una, me voy a vivir contigo. De una, ya. ¿Sí me entiendes? Así yo miro, a ver, ¿qué hago? No tengo trabajo, no tengo suerte, pero me voy a vivir contigo de una. Pausa. Y nos fuimos a vivir. Es tan berraco. Por eso es que lo amo, el hombre que yo tengo al lado, que sabía que tenía que llegar con leche y pañales para ese bebé, que yo le había dado, y estaba sin trabajo, que él iba y compraba. ¿Cómo le llamas tú a eso? ¿Cómo es? Bisutería. ¿Bisutería? Entonces, había unas ferias en la calle, entonces, yo me iba para San Victorino. Tenía amigos, amigos que, y ellos me fiaban mercancía, me fiaban camisetas, y me fiaban, y yo iba y vendía eso en la calle. Tenía una telita verde en la calle y vendía todo eso. No. Yo no sabía ni lo que él hacía, pero nunca a nuestro hijo le faltó eso. Ni él fue ajeno nunca. Claro. A la responsabilidad. No, 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 eso lo maté yo de este mundo. Esto es un ejemplo de papá, de verdad. Lo maté yo de este mundo. Y le dije, gorda, a ese niño no le va a faltar nada, y yo no tengo trabajo, no tengo nada, no hay medios para eso. Entonces, me voy y fui vendedora ambulante durante cuatro o cinco meses, ¿cierto, gorda? Y me iba bien, porque atendía muy bien la gente. Y me iba bien, y vendía camisetas, y vendía todo. Y nunca, a nuestro hijo nunca le faltó absolutamente nada, ¿no, gorda? Y a los cinco meses te salió ya a trabajo. Sí, el primer trabajo que tuve fue porque yo saqué la visa, había sacado la visa, en esa época le daban a uno la cita para la visa como dos años después, y entonces me salió la cita para la visa. Y yo no tenía trabajo ni nada, y fui y dije, voy a cumplir lo de la visa. Pero yo creía que no me iba a dar la visa, porque uno sin trabajo ni nada. ¿Quién le hizo todo el trámite? Porque éste no quería. Y la gorda me dice, no, vaya, vaya y cumpla. Y yo llegué allá, yo creo que yo he sido la única persona que he llegado allá a la puerta de la embajada sin un solo papel. Solamente llevaba mi pasaporte y eso. Y me dice el consul, bueno, ¿y sus papeles? ¿Usted qué hace? Le dije, no, yo soy desempleado. O sea, que usted no tiene trabajo. Le dije, no, no tengo absolutamente trabajo. Extractos bancarios, ¿qué tiene? Le dije, no tengo. O sea, las cuentas me las embargaron, estoy todo eso, simplemente estoy, tengo el pasaporte porque tengo la cita y quiero venir a cumplirla. Y dice, ¿y usted qué hace? Dije, yo soy humorista, yo soy comediante. Y dice, no tiene trabajo ni nada, ¿no? Yo llevo más de un año sin trabajo, no tengo absolutamente nada, estoy desempleado, no tengo nada. Y la señora se quedó mirándome y dijo, tiene su visa. ¡Un berraco! ¡Un berraco! ¡Un berraco! Y esa tarde, y esa tarde llaman a la gorda de Univisión. Gorda, una amiga muy querida que era... Ya era Montoya. No, María Elena. Ah, María Elena. Del programa de Don Francisco. Estamos haciendo unos, una sección de comediantes para contar chistes. ¿Tienes a alguien que nos, que tenga visa? ¿Algún comediante? Dijo, mi marido. Tengo. Ah, bueno, listo, él tiene visa, sí, listo, visa. Exactamente, me voy yo para el show de Don Francisco y hago la sección esa y me gané como dos mil quinientos dólares. ¿Qué? ¿En esa época? Sí, en esa época. Y uno me ha dicho, a ver, con unos plus, ya fue. Esa fue la estrenada de mi visa. Esa fue la estrenada de él. ¡Esa es la historia! Yo creo que cuando uno hace las cosas bien en la vida, le tiene que ir bien en la vida. No quiere decir que a uno no le pasen cosas malas, pero le tiene que ir bien. Así como la gente que uno creería que no se lo merece, pues también le pasan cosas buenas, porque la vida está llena de esas cosas. Gordita, tú tocaste ahorita un tema que a mí me impresiona mucho, porque digamos que después de uno verte y de la carrera que tenías, uno creería que la familia ya no se va a meter con quién está, con quién sale, con quién no sale. Y la cantidad de historias que nos llegan a nosotros, por ejemplo, a la página de la sala de Laura Acuña, hablando del amor y de la amistad, y contando las historias de la cantidad de familias que se interponen y que no dejan avanzar las relaciones, y que llevan a veces a la gente, sobre todo a las niñas y a los niños de menos de 18, que nos ven mucho además en este programa, a tomar decisiones que de pronto no son las mejores, pero orillados por eso, porque hay un rechazo, porque hay un tatequieto de la familia que en algún momento se empieza a volver un problema. Entonces en lugar de ayudar y en lugar de estar haciendo algo bueno, están empujándolos a hacer cosas que de pronto, a tomar decisiones que de pronto no son. ¿Qué le dirías tú a esa familia, tú habiendo vivido eso ya con dos hijos encima, con un divorcio, con una carrera plenamente armada? De hecha y derecha. De hecha y derecha. ¿Qué le dirías? Yo soy una mujer que ama tremendamente a la familia. De hecho yo me considero que soy la columna vertebral de mi familia, todo gira en torno a mí, y yo organizo, y yo todo, y yo muevo todo. O sea, la familia es demasiado importante para mí, pero había un hombre que yo amo, y mi familia no lo aceptaba. No lo aceptaba porque mi papá conservador, ella ya se divorció del anterior marido, no tiene derecho a volverse a casar porque el matrimonio es para toda la vida, porque mi mamá sí decía, mi hija, ábrese a sus posibilidades y todo, pero mi mamá se murió. Entonces yo estaba prácticamente sola. Mi hermana, mi única hermana, también nos hacía oposición por la diferencia, no solamente de edades, sino también Poli tenía una condición humilde, y mi hermana no lo aceptaba. Entonces fueron muchas cosas, pero yo le digo, la familia es muy linda, pero las relaciones se blindan. Cuando tú amas a una persona, blinda tu relación de todo lo que pueda hacer daño. Entonces yo tuve que hacer ese límite, hasta acá se mete mi familia en mi vida, y de aquí para acá, Poli y yo tenemos nuestro universo. Y así fue que logramos sobrevivir a nuestra relación. Hoy día sigue la enemistad entre mi familia y Polilla. Después de 24 años. Sí, señora, no hay trato ni contrato. ¿Cierto? Sí, dicen que yo estoy con ella por interés. Pero no puedo creerlo después de tanto tiempo, gordita, y eso no me puede arreglar de alguna manera. Pues yo he querido, yo... ¿Y vamos a ir a Cuba a hacer una mesa de negociación? Yo siempre, siempre... Fíjate que uno tiene desequilibrios, ¿no? Yo en estos momentos tengo en esta vida todo lo que he querido, todo lo que he soñado, y mi desequilibrio está en esa parte. Claro. ¿Cómo quisiera yo un 24, un 31, sentar en la mesa a toda la familia, a toda mi familia? A veces digo, ¿de qué me sirve, no? Todo lo que tengo, el dinero que gano, todos, si en esta parte... Estamos ahí con un vecino. Estamos ahí, ¿no? Pero entonces, así me tocó, y así me ha tocado seguir durante estos 20 y pico de años. Y hemos blindado nuestra relación, y chévere, y bonito. Acá funciona muy bien, yo salgo con mi familia, compartimos mucho, todo esto, estoy con Poli y todo, y así logramos tener la armonía acá. Y yo nunca me pongo, o sea, ella me puede decir, me voy a ir dos, tres días, váyase, mi amor, o sea, ve con tu familia. Y yo digo, igual, es lo primero que uno tiene, la familia. Mi familia sí no tiene problemas con la gorda, la adoran, la aman, mis tías, mi mamá, mi papá, la adoran mucho. ¡Qué buena esa nobleza tuya también! ¡No, pero tenemos que hacer la hijo! ¡Por Dios! Porque entiendes la situación y dejas que ella se vaya, y pues te acomodaste finalmente para que ella sea feliz, y ese es el amor, sacrificios que uno hace para que el otro esté feliz. Es que eso hace falta, es que eso hace falta. ¿Cómo quisiera tener yo? Cada vez que llegan 24 o 31, esas fechas que son tan familiares. ¿Cómo quisiera yo ver una cena gigante? Yo daría lo que fuera, una cena gigante para que todos estuvieran ahí en armonía. ¡Ay, gordita! Bueno, que esta sea la oportunidad. ¡Vamos a quedarte en las calles! ¡Vamos a quedarte en la reconciliación! Bueno, Poli, tú estabas hablando que llegaste a un escenario, pues, importante, que fue el de Univision, que ganaste todo ese dinero, que te dio la oportunidad nuevamente de devolver de lo que eras tú realmente, tu esencia, volver a creer en ti. Y nació mi hijo, ¿no? Nació mi hijo en el 2000. Cuando nace mi hijo, me cambió la vida totalmente. ¿Qué fue eso? Me dieron la visa. A los 8 años de haber nació mi hijo, me dieron la visa, me hicieron todo eso, empecé todo eso, dejé, fui y le pagué a mis amigos que me permitieron vivir durante 6 meses de vender cosas en la calle, de ser vendeorambulante. Yo le pagué todo a todo el mundo y tal, y empezó esa carrera, ¿no? Que es hoy día. La Lucierna, Gaisal. Se le ha organizado en su final, hasta yo no. Sí. ¡Ay, siquiera, Dios mío! Uno tiene que tener ese balance, sino que es pelote. Exacto. Y llegas a un programa, te hablaba de esto, porque tú llegas a un programa también en Univision y le piensas a la Gordi que sea tu... ¡Ah, sí! Posta cuenta de eso, por favor. Sí, porque es que a los dos años nos llamó nuestra querida amiga Diana Montoya, que ya... Madrina de este matrimonio. Madrina bella. Entonces ella llegó y me dijo, bueno, es que la gorda y polilla para que vengan, y entonces había un tema que se llamaba... Bordas, bellas y famosas. Bordas, bellas y famosas. Ella iba a ir a por famosa. Entonces... ¡Famosa y culpada! No, entonces me dice Diana Montoya ya, venga, ¿y el niño por qué no vino? No, no, lo que pasa es que el niño le negaron la visa porque nosotros no éramos casados, llevábamos dos años viviendo juntos, y no les dieron la visa. Y entonces me dice Diana, me dice, venga, porque ya no nací, no, venga. ¿Usted por qué no le pide matrimonio a la gorda? Y dice, sí, ¿usted tiene algún problema en casar? No. Entonces, pídele matrimonio ahí. Yo iba, era como acompañante de ella. O sea, tú no ibas a nada. No, no, yo solamente era así. Entonces, era Marta Susana, ¿no? El shock de Marta Susana. Entonces, cuando la gorda estaba contando su historia, como muchas gorditas que estaban esa tarde ahí, entonces dice Marta Susana, pero tú viniste con tu esposo, tal, tal, tal. Bueno, sí, sí, nosotros mismos juntos, ¿qué tal? Él tiene algo que decirte. Entonces, yo pasé y me habían comprado vestido y todo porque yo no iba. Y salí, gorda, lo que pasa es que está, ¿quieres casarte conmigo? Y le pedí matrimonio ahí. ¡Ay, Dios mío! Sí. ¡Eso es muy lindo! ¡Ay, qué sorpresa! Y claro, y ella casi llora, ¿cierto? Y ese programa sí que lo han pasado desde ya de 20 años. Y allá el canal Univision nos regaló la luna de miel. La luna de miel, allá ocho días en Miami. Yo lo hice más que todo por eso, por la luna de miel. ¿Qué me dan si me cago con ella? Una luna de miel en Miami, en Cocono Grom. Y bueno, y llegamos y ella de una vez me agarró. Ella de una vez me cogió y listo, ¿cierto, mami? Y desde ahí... Y nos casamos por lo civil. Pero ha habido tres matrimonios después de ese civil oficial. A los 10 años estábamos en Las Vegas y le dije, gorda, casémonos aquí en Las Vegas. No, espérate, comencemos por primero el civil. Por eso, ese fue el civil. Nuestro hijo tenía dos añitos, él no caminaba todavía. Nos tenía dos añitos y él fue el que nos llevó las abrigoyas. Y no nos casamos con anillos, sino con pulseras. Con pulseras. Que realmente son las verdaderas esposas. Sí, las pulseras. ¿Qué oye, no las tiene? No, no las tenemos porque una empleada... ¿Se las cagó? Se las, no las robó. No. Ya las llevó, sí. Lo que pasa es que ellas se pagan como sea. O sea, ellas... No, 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 no. A los 10 años estábamos en Las Vegas y le dije, gorda, casémonos aquí en Las Vegas. Y cuadramos el matrimonio y nos casó Elvis Presley, ¿no? Con Elvis Presley. Con Elvis Presley. Hicimos tal, la vaina, eso fue muy bonito. ¿Y hay fotos de eso? Hicimos streaming, sí, claro. Sí, creo que hay fotos. Fotos, videos, todo eso. Y nos dieron el certificado de matrimonio en Las Vegas, ¿no, gorda? ¿Y después el otro matrimonio? Y después, en el 2016, la gorda como ya tenía un matrimonio católico, y entonces estábamos haciendo una grabación de Sábado Felices en una fundación de un padre, y entonces el padre nos dijo ese día, no, ya se puede hacer la anulación del matrimonio católico. Sin necesidad que vaya hasta la Santa Sede. Sí, que antes era así. De verdad, gorda, sí, sí, entonces el padre nos dijo, y ese día le dije allá en esa grabación, gorda, si tú haces esa anulación del matrimonio católico, yo quiero casarme contigo por la iglesia. ¿Me aceptas? Y entonces dijeron, listo, de una. Hicimos la vuelta, ella logró hacer su anulación. ¿Se demoró mucho, gorda, ese proceso? ¿Un seis meses, no me fue eso? Sí, más o menos. Y a los seis meses se casó. Y a los seis meses, listo, entonces cuadramos. Un 10 de diciembre. Un 10 de diciembre del año 2016, nos casamos por la iglesia. Y allá fuimos, ¿cierto, gorda? Hicimos una lluvia de sobres. Y la fundación del padre Antonio, que queremos mucho, que él fue el que nos casó, y nos hizo una ceremonia muy linda, muy bonita. Nosotros le dimos la donación de la lluvia de sobres. ¿Cuánto recogiste en esa lluvia de sobres? Como 10 millones de pesos. ¿Le diste 10 millones de pesos a la iglesia? A la iglesia, sí. ¿De tu regalo de matrimonio? Exacto. Bueno, pues entonces, en este mes no solamente estamos celebrando todo esto, lao, de amor y amistad, pero también el cumpleaños de la gorda. Como dice Poli, yo soy una sugar mommy. Tengo honorarios, pensión, comorbilidades. La mujer perfecta. Sí, sí, sí. O el mejor partido para cualquier muchachito, ¿cierto? Que ya no es tan mucho, nosotros siempre tenemos... No, ya no. Al principio era así, ¿no, mami? ¿Qué? Que supuestamente yo era el colágeno. Ah, sí. Ya no, ya no, ya no, ahora tocamos pastillas con ágeno para los dos. Oiga, pero ustedes el amor nos mantiene muy jóvenes, ¿usted? No parece, ¿usted no revela la edad que tiene? Ni tú ni tú. Y el otro año cumplo 50 años y estamos haciendo... Planes para hacer la gran fiesta. Voy a hacer una fiesta ochentera bien, bien, bien bacana. Nos invitan, pero claro, invitados cordialmente. Pero claro. Ya tenemos listo el desayuno porque va a ser fin de semana, o sea. Poli, para que quede una cosa clara, hay mucha gente que seguramente piensa porque hay unos estereotipos que ustedes han roto con su relación en todos los sentidos, pero en todos los sentidos. Ustedes pasaron una época muy difícil, tú estuviste en UCI, yo te vi por redes sociales muy afectado y pidiendo, por favor, oraciones para la gorda. Y cuando uno duda de una relación, uno dice, bueno, el primer tropiezo y hasta ahí llegó eso, el primer tropiezo y hasta ahí llegó esa relación, hasta ahí llegó ese matrimonio, hasta ahí llegó todo. Ustedes han pasado por varios. Sí. Ustedes han pasado por varios. Por no tener trabajo, por tener un tema familiar que es muy difícil y que sí lo pone a pensar a uno cuando no es tan apegado a la familia. Y ese momento también fue muy complicado. Duro, duro. Estaba yo rodando la primera película de mi vida en San Francisco y había una escena donde yo tenía que correr en la arena para encontrarme con Polilla y darnos un beso y tirarnos en la arena, debajo del Golden Gate. Nadie se imparta como yo, debajo del Golden Gate en San Francisco. Y entonces te impartaste. Acabó la escena, el director dijo, la tengo, corten. Y yo le dije, algo pasa, Polilla, no puedo respirar. Yo sentí una presión de la pata de un elefante acá, durísimo, una cosa horrible. Y el corazón se latía como si tuviera 50 mil caballos corriendo. Y yo le decía, no puedo respirar. Tráeme un asa, un asa, un asa, un ácido, un salcito. Una aspirineta. Tráeme una aspirineta, por favor, por favor, yo. Y buscamos una droguería. Yo me puse tres aspirinetas sublinguales y yo no sé cuántas me tomé. Porque yo recuerdo que eso lo tomaban mis papás para el corazón. Hace circular la sangre líquida, el trombo. Y yo dije, de pronto, salgo con el corazón, yo me voy a tomar eso. Tú ya habías bajado de peso ahí, tú ya te habías hecho la cirugía bariátrica. Sí, sí, sí. Ya me habías hecho la cirugía bariátrica. Donde yo no me hubiera hecho esa cirugía bariátrica. No, la historia no. Me hubiera bajado 147 kilos en ese momento a 90, me hubiera muerto con los infartos. Después de eso, ¿qué? No, ella viajó aquí a Colombia y yo me quedé robando allá. No, después de tomarme la patilla, el corazón se estabilizó. Yo me puse en el aire acondicionado al carro así para que me entrara todo y pasó. Afortunadamente era la última escena de ella y ella viajaba el otro día para Colombia. Yo sí me quedaba allá. Pero ella esa noche no dormía. Decía, estoy mal, estoy muy mal, estoy muy mal. Entonces, pero ¿cómo te dice? No, yo ya mañana me voy para Bogotá, normal y eso. Y era tome esa asa, ¿no? Asa, sí. Y era tome asa. Entonces, yo terminé de rodar allá otra semana y regresé de gorda. Ya fuiste al médico. No, es que no he tenido eso, pero sigo mala, sigo mala, sigo mala. Ahora, cuando fuimos al médico. Cuando tú llegaste. Sí, pero ya llegamos, claro. Pero esto se recogió en tres episodios más. Entonces, cuando llegas y dice la gorda. O sea, tú sola estás en Bogotá. Sí, claro. Se te pasó tres veces. ¿Y tú sabías o no te contaban por qué estabas allá para que estuvieras tranquilo? Estoy muy mal, estoy muy mal, sí, sí. Y entonces yo cuando llegué acá, entonces la llaman y dicen, bueno, hay una persona que canceló una cita, venga hoy. Entonces, de una, a mí me gorda porque eso está raro, llevas como 15 días así. Cuando llegamos allá donde el doctor le hace el electro. El ecocardiograma. Y le dice, ¿usted cómo se siente? Según este electro, usted está infartada. Ha perdido el 60% del corazón. Y dice, ¿cómo así? No. ¿Y cómo se siente? No, no, yo estoy bien. Pero sí. Y volvieron, hicieron la vaina y no, es más, yo no lo puedo dejar ir así. Usted tiene que irse inmediatamente para una urgencia, para urgencias, a la clínica. Y la gorda decía, no, pero yo estoy bien. Pero venga, usted está contando esta historia como si nada. Diga la verdad de lo que usted hizo ese día. ¿Qué hizo? ¡Ay, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! Sacó un celular y mientras el doctor me hacía el eco, decía, bueno, y ahora vamos a ver si es niña o niño. Niña o niño, porque parecía una... Pero yo todo me imaginaba que ella estuviera... Y me dice el doctor, no, es que, es más, no los puedo... Digo, doctor, yo tengo la carro afuera, si quieres yo la llevo a la clínica ya. Digo, no, es que ella está grave. O sea, yo no entiendo cómo ella está parada. ¿Cómo está...? ¿15 días así? O sea, yo no entiendo. O sea, no. En este momento lo que tengo que llamar es una ambulancia para que la lleven a urgencias inmediatamente. O sea, usted no entendía nada. ¿Tú tampoco te imaginaste? No, no, no. Urgencias y llevaba nada. Yo no asimilaba nada. Y entonces todo el mundo miraba a los... ¿Cómo así? Estos son sus exámenes. Llega una señora así también infartada, sin nada. O sea, y dice, mire, los exámenes de esa señora están mejores que los suyos. Y mire cómo está esa señora. Y va para reanimación. ¿Usted cómo está? Bien. Corta, ¿cómo así es para funcionar? No sabía. Es más, dice, en este momento no la podemos dejar ir. A la clínica. Y no entrar a habitación. Usted en este momento tiene que ir a una UCI. ¿Tú sabes lo que le digan a uno que está en una UCI? Está muy grave. No llega caminando, no vas para UCI. ¿Cómo así? ¿Por qué? No, es que usted está infartada. Le hacen el cateterismo y dice el doctor, no. Nos toca hacerle abrirla y hacer... Cirugía de corazón abierto. Cirugía de corazón abierto porque usted está muy grave. O sea, no sabemos cómo está bien. Cuando él me da esa información... Allá, frum, se bajó. Fue otro golpe tremendo. Yo decía, ¿qué pasa? Y ahí fue cuando le dio el cuarto infarto. Voy a abrir los ojos, esto es un sueño. El cuarto infarto le dio a ella y se salvó porque estaba en la UCI. Gracias a Dios. O sea, cuando a las 3 de la mañana me llaman a mí me dicen, Fabiola tocó de una operarla porque le acaba de dar otro infarto. Menos mal que estaba conectada y todo. Y ella, imagínate estar así, lucida y estoy conectada a todos los aparatos, no entendíamos, pero... Comenzó a pitar todo y le corrieron. Y le dio el cuarto infarto. El médico llegó de urgencias a las 4 de la mañana y les tocó de una abrirla. ¿Pero cuál era el problema? ¿Qué era lo que pasaba? Infartos. Infartos. Tenía 3 arterias en el corazón tapadas al 100% y una al 90%. Lógicamente eso tenía que ver mucho con una información genética. Papá y mamá con problemas de falla cardíaca. Tenía que ver con mis hábitos alimenticios y mis hábitos saludables. Cero ejercicio, cero todo, ¿no? Tenía que ver todo, todo con un cóctel de... Los médicos no se entendían, era si ella estaba infartada y se estaba así, no se sabía cómo estaba ella... Hablando, hablando, caminando, levantándose todo. ¿Y usted dónde sintió lo primero? Yo estaba, incluso ellos estaban... Viajar y todo. No, pero... Eres muy resistente, Gordi. Pero lo más lindo de todo esto es, bueno, fue difícil esa parte de la cirugía. ¿Y entonces sabes qué le hicieron? Mira, aquí me sacaron todas las venas a pena. Le abrieron toda la pierna. Aquí hasta acá. Aquí está la sapena y aquí está la femoral. Son las venas más gruesas que tenemos en el organismo y pueden reemplazar las arterias del corazón. Entonces, este es el corazón que late. Cuando yo me infarto, solo queda latiendo este pedacito. No, no, no. Para bombear mi corazón. Entonces, no tenía sentido que la sangre entre a esto si no hay quien la bombe. Entonces, para eso son los puentes, que no entre aquí la sangre, sino el 40% del corazón que quedó funcionando. Y le enseñan en rehabilitación cardíaca a trabajar como si fuera un corazón grande, complejo. ¿Y entonces cuál es la solución? Sacarle la vena de la piel. Y reemplazar las arterias. Le abren toda la pierna y sacan la vena y con esa vena... Empiezan a cortar y a coser. A coser. Es una obra de ingeniería impresionante. Ahora, ella diabética, vaya después a tratar de cerrar esas heridas. No. Los diabéticos, para las personas que nos ven ahorita, pues como tienen esa condición en la sangre diferente, no tienen la sangre como nosotros, que no somos diabéticos, las heridas cierran mucho más despacio. Es muy difícil. Y la llevé yo a rehabilitación, a una clínica de heridas, para que le hicieran todo el... Porque se abrieron todas, todas. Claro, claro. Nosotros teníamos un viaje a Estados Unidos y a una gorda, y dijimos, bueno, hagámoslo. Entonces, yo cogí y grababa a la enfermera que le hacía las curaciones. Para tú hacérselas allá. Para tú hacérselas allá. Entonces, yo voy a aprender a hacerle las curaciones a la gorda. Entonces, cuando pasó eso, entonces yo compré absolutamente todo eso, y yo mismo cogí a la gordita... ¡Ay, qué chévere! Yo mismo cogí y le empecé a hacer las curaciones a la gorda. Ella ya llevaba tres meses y nada que le sanaban. Yo cogí las heridas y empecé a hacerse las... Las curaciones. Las curaciones. Cuando regresamos, después de 15 días, era una cosa... ¿Qué se me acuerda? No, no, o sea, no se explicaba. El amor. Claro que sí. Yo siempre lo explico. El amor. Por el que lo hacía. El amor, en serio, el amor sana. ¿Cierto, Gordina? Y a mí... Exacto. ¿Quieres que me desnudes? ¿Para dónde vas a subir eso? No, no, yo cogía y a mí no me daba asco ni me daba nada abrirle la esta, meterle y tal. Y le curaba sus heriditas, le daba besitos, así, no me daba... Y se curó. ¿Cierto, Gordina? Se curó. Ese es el mejor remedio, el amor. Y eran unas heridas... Eran unas heridas casi de 10 hasta 15 centímetros de profundidad. Profundidad. ¿Cierto, Gorda? Y cuando llegamos de allá a Estados Unidos, dice la doctora, pero ya están secas las heridas, ya están... Ya están bien. Ya están bien. ¿Usted cómo hizo? Le daba besitos. Pero esa no fue la única vez. Nosotros hemos tenido unas pruebas con lo de mi salud, porque después de los 50 años me llegó todo. Todo lo que yo pensaba que iba a pasar, mucho más adelante llegó de una. Pero lo que es estar en gracia de Dios, hija. Después vino un problema de desnutrición, porque después de la cirugía bariátrica, mis médicos me dicen que lo que más debo comer de forma exagerada es la proteína. Pero de tanto comerla, la aborrecí. Claro. Ya es bueno que no querías ver que... Entonces, Uldarico, que era mi perro de ese entonces, nunca se desnutrió. Uldarico, toma la carne. O sea, hacías trampa, le dabas todo Uldarico. Y eso se terminó en la UCI. Y entra ella con 100 kilos de peso y entra en desnutrición. Dios mío. Y una desnutrición grave que no tenía vuelta atrás. La desnutrición la llevó a un coma. ¿23 días? 23 días. ¿Cuándo fue? Estuvo 23 días en coma. Dios mío. Le fallaron los pulmones, le dejaron de funcionar, le dejó funcionar el riñón, el hígado, todo, ¿cierto? Todos los infartos totales. Los riñones, corazón, pulmones. Con diálisis. Cuando me llaman a mí me dicen, toca hacerle diálisis, pero la diálisis es una terapia muy fuerte y no sabemos si la resista. Porque ella está, ella no tiene, está cero. Está vegetal. Está vegetal. Pero si no le hacemos diálisis, igual se va a morir esta tarde. O sea. Ay, yo me acuerdo. Necesito que me autorice que le hagamos diálisis de una, o sea. Pues si se dan las opciones, ¿qué vas a hacer o no? Y le hicieron diálisis y todo eso. Y a los 23 días, estuvo 23 días en coma, ya totalmente. Yo iba, y preciso estaba yo grabando una película, ¿no, mami? Sí. Yo estaba grabando una película, yo todos los días iba allá, orábamos, hasta cuando un día me dicen, no, está, pero grave. Esa señora está. O sea, yo no le damos un peso por la vida de ella. Y eso yo llegaba allá y, uy, era difícil. Sí, no, mami. Incluso ya estuviste. Pues yo no sé, yo estaba en coma. Llorábamos. Llorábamos allá. Me decían, no, si quieres, no, no, no. O sea, yo sigo trabajando. O sea, ¿cuál es? Y me llaman de la clínica. Ah, pero cuenta que ese día me desconectaban de todo. Sí, ellas las conectaban. Para dejar de morir. Allá las conectaban porque, pues. Ya no había solución. No había una solución y cuando me llaman a las 11, ¿usted dónde está? Y yo, pues, bueno, no, estoy por acá. Ya voy para la clínica, ¿qué pasa? Por favor, venga inmediatamente. ¿Tú qué pensaste? Sí, claro, uno piensa de todo. Tranquilo. Yo no aborda. Fran, voy allá, parqueo. En la habitación, los cuidados intensivos de ella ahí. Cuando entro yo, y estaba ella así, parada. Hola, papi. ¿Yo qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Fallaron, fallaron, doctores, fallaron. Esta mañana a las 5 de la mañana yo salgo. Me dice el doctor, hermano, esta mañana la gorda empezó a respirar por sí misma. Le quitamos el respirador. ¿Qué le dijiste? Le quitamos todo. Ya está orinando. Solo. Ya no tenía sonda. El riñón, claro, porque con la diálisis, el riñón empezó a trabajar solo. O sea, se reinició. ¿Tú qué le dijiste a las 5 de la mañana ese día? No, yo siempre le da un besito a Carla Este, le digo, mi amor, te amo. O sea, lo que Dios quiera. Sí, le hablaba al oído, que la amaba, que todo eso, la abrazaba, todo. Y cuando yo llego, mariches, y yo llego. Cosita mía. Yo llego y la veo así. Y yo digo, ¿qué pasó? Y los médicos dicen, no, se reinició. Empezó a reiniciar. Mira, ya. No hablas de milagros. Porque lo que no tiene explicación en la ciencia médica. Es un milagro. Y se despierta y lo primero que pide son los cosméticos. ¡Ah! Venga, ve, ve. ¿Cómo me arreglo? ¿Cómo estoy? Ella no sabía en qué día estaba. Ella decía, ya hoy es, ya hoy es, eso fue en marzo. ¿Febrero o marzo? En marzo. ¿Hoy qué día es? ¿Cómo así que hoy es abril, no sé qué? Ay, Dios mío. Si eso es abril, hoy es abril, ha estado 23 días ahí en coma y no, ya no tenía, o sea, ni idea. ¿Cómo así que ya pasó un mes y yo dónde estaba? No, aquí en coma. Entonces, pero se reinició. Dios mío. Yo esos días fui a la clínica varias veces en mi trabajo como periodista y me encontraba con este hombre, con tu hijo, con tus hijos, todos allá llorando. Eso era terrible. Y ese día también, me acuerdo, casualmente yo te llamaba para entrevistarte cuando, o sea, no había una explicación, se cogía la cabeza. Luego tú hiciste un video para las redes sociales contando y eso fue una cosa que todo el país celebró, gordista. Todos lo celebramos, te vimos y esto para mí sí es un milagro. Y yo y rezamos, te cuento. Y todo el país, sí. Por eso es que uno a veces dice, es bonito cuando, por ejemplo, porque a veces, ay, ¿para qué pone eso en redes? No, porque es que cuando uno pone en redes, mi esposa está en esos momentos, era muy bonito ver cómo toda la gente. Todo el mundo. O sea, se unía en oración hacia ella. Eso es bonito. Sí. Pero lo más lindo es saber que en estos treinta y pico de años de carrera artística no ha hecho más que capitalizar corazones. Y que en ese momento, y que en ese momento sí eso no tiene precio. Sí. Y ahora, un milagro. Y ahora lo otro es que les digo, yo siempre he sido una mujer de fe, de formación católica y todo eso, pero mi fe después de todo esto y las experiencias que tuve, porque ustedes dirán, ¿qué actividad hay en una persona que está en coma? Yo tuve una experiencia que en estos días la conté para History Channel con John Leguizamo que se llama Inexplicable Latinoamérica. Ella, salió el caso de ella. No, pues es que no, es que yo de verdad estoy impresionada. Donde tuve la experiencia de ir a ese inframundo llamado infierno y luego ser rescatada de ahí por arcángeles. Por eso ahora sé que existen. Y siempre, es cierto, mamá, siempre en otros, a veces nos encontramos médicos. Nosotros, estuvimos en un congreso en Cartagena de nefrología y en su caso lo tratamos. ¿Cuál? De que una persona que tiene infarto de riñones totalmente y que de un momento a otro vuelva a funcionarle sin diálisis de nada. O sea, ¿cómo explicas tu ejemplo? No, no, ¿y tú qué viste? ¿Qué viste? ¿Tú por qué dices que estuviste en el inframundo? ¿Qué viste ahí? Yo de pronto, es atemporal, no te puedo decir cuánto tiempo estuve ahí metida. Dentro de los 23 días de coma. Pero de pronto yo me hallé como si fuera una gruta. Eran, no paredes como esta, parecía una caverna, piedras, ¿no? Y una iluminación lúgubre. No vi fuego, ni antorchas, ni nada. Rostros muy feos, sí. Muy feos. Uno que se burlaba de mí, que tenía todos sus ojos absolutamente negros y su pelo así largo, ensortijado, y se reía y me decía, Fabiola, ¿qué hiciste en tu vida? Trabajaste para tener plata. Aquí no sirve tu dinero de nada. ¿Quieres mucho a tu niñeta Emilia? Y yo le decía, sí. Entonces, maten a Emilia. Yo, no. No, miras la tortura tan horrible. Y esto, bueno, por no alargarte el chico, seguí caminando, me metieron en una jaula, daban vuelta a la jaula y me daban látigo y se reían, se reían estos rostros tan horribles, de dientes perfectos, pero malos, malos, malos. Me sacaron de ahí. Yo deseaba ya mi muerte. Yo decía que esto acabe ya. Listo, que esto acabe ya. Me entregué. Estoy en el infierno. Gorda, ¿por qué tenías que estar ahí? O sea, ¿uno creería que ese sitio es para personas que han sido malas? O sea, o que uno considera cosas malas, como que hacerle daño a otra persona intencionalmente, decir, por ejemplo, o hacerle daño a alguien físicamente, no sé, cosas como graves, que para uno son graves. No podemos negar que nosotros los humanos tenemos un chip. En determinado momento, desear las cosas ajenas, sentir egoísmo, envidia, rabia, desamor, aunque no lo crean, son sentimientos que te van a pasar la cuenta de cobro. Y fue todo lo que a mí me pasaron cuando yo llegué a ese inframundo. Cuando tú, Laura, me preguntas, ¿por qué crees que tú fuiste allá, gorda? Porque sí, tenemos malas acciones. En determinado momento, como humanos, erramos. Erramos y nos acompañan a veces sentimientos que no serían los más adecuados. Desamor, rabia, ira, egoísmo, envidia. Las hemos sentido, no nos digamos mentiras. Sí, eso es para ser un santo, ¿no? Sí, eso es para ser una condición. Pero no me preocupa, mi rabia me da todos los días. Oye, y hay una cosa que me dio mucha risa cuando la gorda se despierta de coma, y todo eso, como les digo, estaba yo grabando una película, y la película, la segunda parte de la película la íbamos a hacer en España, porque eran supuestamente unos albañiles que viajaban a Rusia. Entonces, cuando la gorda se despierta y todo el habano, entonces, bueno, gordita y tal, y yo me iba casi un mes para España a rodar la película. Y la gorda lo primero que dice, yo me quiero ir ya para mi casa, doctor. No, no, pero es que usted acaba de salir. No, no, yo me voy para mi casa, pero ¿por qué gorda? No, 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 mire, doctor, me dijo así, mire, entiéndanme, llevo 23 días aquí en coma, casi un mes, ¿sí? Mi marido se va un mes para España, yo quiero estar con él, déjenme una... Y los doctores no podían de la risa. ¡Gállese para la casa! Y aclaro que todo le tocaba hacerlo a él, porque yo estaba cuadrapleta, solo era la cabecita. Bueno, ay, pero no, déjenme retomar, déjenme retomar, porque habíamos dejado el cuento en que yo estaba en ese... Yo comencé a ver unos rostros horribles, unos hombres con unas expresiones que se burlaban mucho, tenían una sonrisa perfecta, los dientes eran perfectos, pero eran muy horribles. Se reían todo el tiempo de mí, yo seguí caminando, me pasaron la película de la vida, mis malas acciones, el día en que dejé a una señora que me estiró la mano en un semáforo y yo por no bajar el vidrio del carro, por miedo a atracarme, no le di. Y esa señora de verdad necesitaba, necesitaba que yo le diera algo. Porque nunca había pedido una limosna y había dejado ese día desesperada a sus hijos encerrados y salió a buscar comida. Y yo se la negué y me pasaron esa cuenta ya. Me pasaron muchas más, la vez que peleé con un busetero, lo emuñequé, le pegué, le... No, 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 no. Cuando me celaba con mi ex. Eso no lo vi. Eso te va a tocar esa típica cuando vayas allá. Bueno, de pronto seguí caminando y me hallé como en una zanja. Ay, Dios mío, qué dolor. Ahí estaban todas las almas en pena. Cuánto sufrimiento, cuánto sufrimiento. Ellos lloraban, gemían, me pedían ayuda, me estiraban las manos, me trataban de coger por los tobillos y yo echaba para atrás. Y yo les decía, no me toquen, no me toquen, pero no sabía cómo ayudarlos. Ay, Dios, Dios. Yo levanté mi cabeza así y le dije, padre, tan mal me he portado que acá es donde yo merezco estar. En esos momentos me despiertan del coma los médicos que me habían desconectado de todo. Y comienzan a hablarme, Fabiola, Fabiola, y comienzan a darme órdenes. Levante su mano derecha, su mano izquierda. Y yo comencé a ver unas cosas esplendorosas. Una detrás de ellos y otra al lado mío. Y yo abría mis ojos. Tú veías a los médicos, pero detrás de los médicos estaban los arcángeles. Estaban los arcángeles. Hoy sé que San Miguel, porque era su luz azulosa, y de este lado estaba San Rafael, porque era su luz verdosa. ¿Y qué te dijeron? Y entonces yo los miraba y los médicos me daban órdenes. Levante su mano derecha, mire aquí, la mueva la cabeza. Y ellos estaban aterrados porque yo estaba respondiendo. Se estaba reiniciando todo. Estaba respondiendo a todo. Es más, hasta teníamos un chat, digamos, dentro de eso. Y entonces todo el mundo era feliz porque decía, acaba de orinar. O sea, porque eso para una persona que está sufriendo diálisis. Como cuando uno tiene hijos. Claro. La alegría más grande es cuando van al baño. Sí, entonces ya está orinando por sí sola. O sea, le está empezando a trabajar. El respirador pasó de rojo, que indica que ella no está respirando a verde. Quiere decir que ya está respirando ella solita. Y tocó y se desconectó. Los ángeles aparecieron. ¿Y qué pasó? ¿Qué te dijeron? Y después de 23 días en coma con tus ojos cerrados. ¿Qué sentiste? Era para mí muy difícil enfocar y todo era borroso. Pero cuando logro enfocar, veo estos seres alados, hermosos, gigantes, como de dos metros, con unos rostros tan lindos y una sonrisa tan bella. Y me dice San Miguel, que estaba al frente, detrás de los médicos. Traigo buenas noticias para ti. Y yo les decía a los doctores, miren, detrás de ustedes. Y ellos solamente me daban órdenes para saber que yo estaba despierta y que no entendían qué estaba pasando. Fabiola está respirando solo, el corazón late normal, como si nada, y está orinando sola. Y volteo de este lado y estaba aquí San Rafael, una luz verdosa, hermosa, y abrió su alita así, la extendió, qué brisa, como la Rosa de Guadalupe. Deliciosa, pues viento sublime. Y me dijo, y me dijo, todo va a estar bien. Eso fue lo máximo. Y ellos no los vieron, no los vieron y se fueron conforme aparecieron con una sonrisa, despidiéndose de mí y diciéndome que iban a estar conmigo. Y se fueron. Ya después llega Polilla, me encuentra sentada, le digo, hola papi, doctores, ¿qué pasó? No sabemos, se renunció sola. Y de maquillaje. De maquillaje. Sí, maquillaje. Y cuando me vi sin pelo, me di las gasas, las amarraba y me hacía muñitas. Ah, sí, verdad. Te cubrí la cabeza con una cosita. Gordis, has tenido dos oportunidades de vida, pues porque la vez de los infartos también yo creo que la viste cerca. Muy grave, sí. Que estuvo difícil, digamos que tú no lo asumiste como tal, seguramente porque a veces las mujeres o las personas somos caprichosas y no vamos al médico, sino que aplazamos y aplazamos este tipo de cosas que son importantes. ¿Qué ha pasado después de tener estas dos oportunidades de vida? ¿Qué cambió en ti? ¿Cómo es la nueva Fabiola? Porque en realidad yo creo que uno vuelve a ser el mismo que antes. No, y entra la pandemia, ¿no? ¿Ah? ¿Y qué es otro cuento? Que entra la pandemia, después de todo esto entra la pandemia. Bueno, lo primero, lo primero es, es, estoy muy agradecida. Si antes era una mujer de fe, ahora soy una mujer de muchísima fe. Ahora siempre creo que me devolví con una misión. Y cuando tengo ciertos casos que Dios me pone al frente, le digo, dime así sea en sueños, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer para ayudar? Pero creo que esa es la misión, servir, proteger. ¿Te contesta? Sí. Corda. Servir y proteger. Siento la presencia de los ángeles cerca de mí todo el tiempo. Todo el tiempo. Y me dan señales. Recuerdo que cuando, como se me cayó el pelo por la desnutrición y todo, la reina de las extensiones, María Eugenia me dijo, venga, que yo le pongo pelo. Y me regaló pelo. Y ese día estaba ya poniéndome pelo. Y llegó una señora desde Ecuador también a ponerse pelito y todo. Y me dijo, ay, la gorda Fabiola, ¿cómo estás de bien? Yo te vi muy grave en las noticias y no sé qué. ¿Te puedo hacer un regalo? Y le dije, ay, no se preocupe. Me dijo, sí, yo te admiro. Y se fue. Y volvió de una joyería con un estuchito muy lindo y lo abrí yo. Y era una bolita que tenía un cascabel y unas alitas. Y me dijo, es un llama ángel. Y yo, ¿qué? Y me dijo, un llama ángel. Es que son demasiadas coincidencias. No, no, no. Sí, es un llama ángel. Úselo. Y yo me lo colgué y todo. Y me fascinaba jugar con el cascabel una noche. Llegué acá a la casa y me dijo ella. Ella me dijo, es que cuando los ángeles se van a aparecer, suenan cascabeles. No. Te lo puedo creer. Yo me lo quité esa noche, lo puse en mi mesa de noche y me acosté así a dormir y comenzó a sonar solo. Y volteé y dije, ¿quién sonó el cascabel? Y dije, nada. Aquí está el ángel. Están aquí. ¡Muy burdo, mire! ¡Muy burdo! Están aquí de razón. Miren, ahora entiendo por qué los villancicos hablan de sonar cascabeles. Y cositas para llamar a los ángeles y querubines. Cantan al dios celestial y no sé qué. Los cascabeles. Y lo más importante es vivir, ¿no? La vida. O sea, la vida es cómoda. Entonces, si ustedes me dicen que he cambiado de mi vida, vivo intensamente. Ahora disfruto todo. Ya se acabó la pasión por las carteras finas, por los zapatos de marca, por todo eso, ¿no? Por la ropa que tiene que ser. Y ahora simplemente lo que me gusta y punto. No importa, ¿no? No importa nada más. Ya pasó eso un segundo plano. Ya así nada más hay para arroz o huevo frito, porque no hemos podido ir a ese mercado. Arroz y huevo frito, pero el más rico del mundo. Te disfrutas cada momento. Estoy disfrutando lo más elemental de la vida. Viajar, conocer, listo. Le dije yo a ella, ¿cuál es tu sueño, gorda? Le dije yo, la despuesa, ¿cuál es tu sueño? ¿Dónde quieres ir? Ella sueña con ir a Tierra Santa. Conocer Tierra Santa. Te lo recomiendo. Conocer Tierra Santa. Y le dije yo a ella, ¿sabes qué, mi amor? Ir al mar muerto y saber que allá flota como si no pesara nada. Y ya le dije a la gorda, le digo, listo, mi amorcito. El otro año vamos a cumplir 25 años de casados y le voy a regalar. ¡No! ¡No, no, eso es una de eso! Que ya todo esto pase. Nos vamos a ir para... Polilla, esta entrevista de hoy para mí es muy especial por muchas cosas, por lo que he oído, por tu testimonio, porque yo no me considero una persona católica, apostólica y romana. Yo, a mí se me sale la piedra todos los días. No solo por esas cosas, pero no considero que sea una persona mala, ¿sabes? Considero que estoy pasando por este mundo con todas las pruebas que tiene y seguramente sí he tomado muchas malas decisiones, pero yo creo en Dios y yo creo que sí hay algo más grande que nosotros y hay algo que nos mueve a hacer cosas y hay algo que nos despierta la bondad, que nos despierta la nobleza, que nos despierta las cosas de las que tenemos que pegarnos todos los días. Y ha sido muy especial sobre todo porque aquí hay muchas lecciones de vida. Yo podría aquí, mejor dicho, podríamos sacar una conferencia con la gorda Fabiola y no acabaríamos nunca de la cantidad de lecciones de vida que nos tiene esta pareja, porque es el amor vivo, es el amor respirando y es el amor caminando y es el amor en una sala como la que nos abrieron a nosotros hoy. Poli, ¿ya tú qué le dirías a la gente que alguna vez dudó del amor tuyo por ella o que alguna vez, o que sigue de pronto pensando que es un tema de conveniencia? ¿Qué le dirías tú a la gente que piensa todavía eso? No, o sea, uno día a día se da cuenta de las cosas que realmente uno siente por la pareja y ha pasado uno por tantas cosas que lo ponen a pensar a uno. Porque qué chévere una pareja que todo ha sido felicidad, que todo ha sido bonito, ¿no? Nosotros hemos pasado por momentos difíciles de salud y todos esos momentos son los que lo cogen a uno, lo sientan y se ponen a pensar que esas son las verdaderas pruebas de amor. Porque eso es una prueba de amor, la salud, y así lo dice cuando le dicen a uno la bendición, en la salud, en todo, no somos la pareja perfecta tampoco, nosotros también peleamos, discutimos y todo, pero lo más importante es conservar y saber que uno quiere a la persona, que uno quiere a la pareja. Uno siempre tiene que preguntarse eso. Dime lo que me dijiste ayer, que querías que en vez... Ah, que sí, claro, yo todas las noches me despierto a veces y la veo ahí dormidita y me siento feliz con ella y la veo ahí acostadita con sus ojitos cerraditos y yo digo, me hace feliz ella, la amo y quiero envejecer con ella. ¡Ay, no, no, esto es una belleza! ¡Ay, no, qué cosa más linda! ¡Un fiesto, un fiesto! Claro que yo voy a envejecer más rápido porque te llevo más años. ¡No creas! Y ya llevamos 25 años juntos y bonito, o sea, es una relación bonita. No sé si tú, porque todo se acaba, todo tiene un final, ya sabes como dice, a veces hasta que la muerte lo separe, pero bueno, lo importante es que nos sentimos bien, lo importante es que le damos una lección también a nuestro hijo de amor, de todo. Y bueno, eso es... Ay, bueno, tú eres tan bonito que ni siquiera le contestaste a la gente que todavía piensa bobadas de la relación. Ah, sí, nada. En todo lo que ha dicho es que no necesita decir nada, es que lo que ha hecho es suficiente. Sí, hemos pasado por tantas cosas en esta pandemia y seguimos firmes como pareja. El único hijo que tiene poli, que yo se lo di, nos confesó en medio de la pandemia sus preferencias sexuales, se declaró gay y nosotros lo rodeamos con amor. Pero claro, es que no siquiera el amor ya solo tiene edad. Hasta el final, hijo, te vamos a acompañar, te vamos a acompañar y todo. Y eso hizo también más llevadera nuestro encierro, todo, apoyándonos mutuamente. Un entorno feliz. Y ahí estamos incondicionales. Aquí en este sofá, me confesó él, aquí en este sofá me confesó él, sentado yo acá, y me dijo que se sentía muy mal, porque pues bueno, no es fácil para una persona salir del clóset, que se sentía mal, y por su condición de ser el único hijo, que yo, que él se sentía como si lo hubiera, que me estaba, digamos, como defraudando, y no, nada, aquí en este mismo sofá lo abracé, Un ser humano divino, extraordinario. Nos abrazamos, nos lloramos juntos acá, y le di todo. ¿Y tú cómo lo sentiste ese día? ¿Cómo fue para ti? Es difícil, porque uno nunca espera eso, pero en ese momento sentí que bueno, o sea, es la condición de él, y eso no me quita absolutamente nada, como papá, ni nada. Y nos abrazamos acá y lloramos juntos, y yo creo que nunca había, nunca había habido un abrazo tan lindo como el que nos dimos en este, en este mismo sofá, en este mismo sofá. Yo, yo, no, no, a mí me preguntan, ¿y tú lo sospechabas gorda? Y yo les digo, no, a pesar de que en una navidad él me pidió unas barbies, ¿te acuerdas? Pero tú sí lo sospechabas. Sí, 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 había, pero, pero bueno, y lo mismo era que se le quitó, y ese día él se quitó de encima de esa, esa carga. Sí, sí, qué lindo, y qué lindo que hayan familias así, que abracen a sus hijos, y que los, yo soy la tía de la sala, entonces, preguntas varias, ¿ya tenemos novio? No, no hay novio por ahí. Sí, creo que hay una persona que, una persona con la que él está comenzando. Pero no es oficial, entonces, no, no, no es oficial. Y la otra, ¿quiere tener hijos o no quiere tener hijos? No, no quiere tener hijos. No quiere tener hijos. ¿Tenemos perros y gatos? Sí, perros y gatos. No quiere tener hijos. Yo tampoco. Esa es la parte que de pronto le dolería a Poli, porque yo sí tengo nietos. Claro. Pero Poli de su descendencia no. Pero bueno, de verlo feliz ahí. No, igual, está muy chiquito. Cambia la opinión, cambia la opinión. ¿Cómo fue el viaje que realizaron ustedes tres ahora? Divino. Después de esta confesión de, yo creo que él está pleno, tu hijo Nelson. Y yo creo que está lleno de amor, de felicidad. ¿Cómo fue ese viaje de ustedes tres ahora? Súper. Sí, fue súper. Hicimos un viaje donde nos reunimos como familia, viajamos, nos reímos, trabajamos, hicimos absolutamente todo. Y él nos confesaba muchas cosas, hablábamos tantas cosas, ¿cierto? Con qué libertad cuando estuvimos en San Francisco. Quiero ir a Castro, el barrio gay. Las cosas cambiaron, cambió todo. Cambió totalmente, sí. Y nosotros, pues, lógicamente, yo soy su papá, ella es su mamá. Ay, no me digas, descubrí la familia. Y vamos a gozarnos. Y vamos a gozarnos la vida. Esta vida es una sola, una sola. Ya a los 22, ¿cuánto tiene, 22? Él tiene 21. ¿21? Ya a los 21 también decía que no quería hijos. Y vea. Ya tengo dos. Oye, dijiste la palabra mágica, trabajo. Vienen un montón de cosas. Ustedes pueden hacer aquí, mejor dicho, nos va a tocar hacer un checklist aquí al ladito de la pantalla porque eso están haciendo película. Están, mejor dicho, haciendo... No, ¿sabes qué pasa ahí en esta etapa de trabajo después de la pandemia que llegó con toda? Pues que este hombre está detrás de esa mujer. Ahora hay que preguntar si se deja mandar ella el jefe. Dirigir. ¿Sí se deja? No, con la productora que nosotros trabajamos, que es State One, es una productora de amigos, de compañeros. Y pues ellos están radicados ya en este momento en San Francisco y entonces están haciendo acercamientos con importantes plataformas y este año se logró hacer unas cosas muy importantes. Uno, una serie para Amazon Prime, se puede decir, creo que sí, e hicimos una película también con La Gorda, con Jessica Cediel, con Iván Marín, una película, Frey Beltrán. Ella se estrena. Una película que se estrena ahorita en octubre. Es la primera película colombiana, contenido exclusivo para Amazon Prime. ¡Bravo! Y ahí hoy también, de humor. ¿Cómo se llama la película? Se llama No me echen ese muerto. No me echen ese muerto. No me echen ese muerto. Es una comedia muy bonita que trata unos temas muy lindos y como siempre deja una enseñanza muy importante. Y también viene un especial de comedias, de seis comediantes, en las cuales yo estoy en en la parte de producción y entonces está mi gordita Fabiola, está Carolina Cuervo. ¡Di, di que la diriges! Sí, sí, entonces... Aunque no se dirige, ¿qué trata? Es difícil dirigirla. Entonces me ofrecen la oportunidad de estar haciendo el stand-up comedy y de producir. No me gusta hacer dos cosas a la vez porque me parece muy complicado. Dije, yo, y si ustedes me preguntan en este momento... Sí, y si ustedes me preguntan en este momento, ¿qué me interesa? Me interesa la parte de la producción. Entonces estuve en la parte de la producción de esos seis especiales de comedias muy bonitas. ¿Cómo puede dirigir esta bomba? Sí, no. Cuenta tu experiencia. No, linda. O sea, siempre, siempre... Es difícil porque es desvincular un poquito la parte, la parte linda, pero yo sí me pongo un poquito exigente. Igualmente nosotros siempre hemos trabajado. Sí, mi amor. Y yo siempre escribo las comedias que hemos hecho juntos y todo eso yo las escribo y todo eso y... Y yo la dejo a ella hacer. Simplemente porque ella es muy difícil. Que le haga mal la cara a decir, así no. O sea, ¿pero no tienes preferencias entonces ahí? No, sí, la hay, sí, claro. Mami, qué vestido que eres. Llega el señor director y dice, a ver, y yo digo, no, mejor cámbiame esa palabra por esta. Listo. Entonces ya me la prendo con ese... Y ahora metámosle eso y dice, hasta que ya me saca la piedra. Ella dócilmente te dice, ¡ah! Sí. Le dice, hablamos en la casa. Pero fue una experiencia muy bonita y también sale, ahorita a final de año salen esos especiales de seis comediantes exclusivos también de Amazon Prime. Pero yo además de esto, de todo esto que están haciendo, te vi en las redes sociales con un ratoncito. Ah, sí. Que también hace parte de otra película. Sí, es otra película que acabamos... Tienen películas para estrenar. Sí. Terminamos la semana pasada. Una película, fue un ensayo que hicimos y fue una experiencia muy bonita ahorita y que seguimos apostándole al cine de comedia colombiano que empezamos a hacerla en San Francisco ahorita que fuimos y la hicimos y salió un experimento muy bonito, una comedia muy linda. La terminamos ya acá porque al parecer pues están ya interesados en la película pues para que salga ahorita después de que la pandemia baje un poquito y salió muy bonita la experiencia de esa y ya la terminamos, precisamente la terminamos esta semana y es una experiencia muy bonita. A ver, te saliste el tema, te saliste el tema porque te están preguntando por un ratón. Con José Manuel Ospina y ahí había un ratoncito que es una de nuestras protagonistas. Obrando, obrando, señor. Es una de nuestras protagonistas, ¿no? Un ratoncito acá. ¿Qué tal la experiencia? Muy lindo. No, pues yo dije, no me llamen a rodar justo cuando esté el ratón. ¿Le tienes pánico? Sí, pero después de que lo vi... Yo no tengo pavos. Después de que lo vi, qué cosita tan linda y como agarraba con sus manitos el pedacito de pan y una cosita linda. Ay, papas, papas, papas. No, y lo hizo todo y las escenas que hicimos con el divino y todo. Yo voy a poner un aviso en este episodio particularmente y voy a explicar que esto es para mayores de 18 desde que empecemos. Bueno, Gorda, esa película la van a adorar. Yo sé que esa película la van a adorar los inmigrantes que están en Estados Unidos. Es una historia linda. Porque es una historia muy bonita de cuatro o cinco personas que llegan. ¿Quién sabe cuánto habrán sufrido tantos colombianos que se van detrás del sueño americano a buscar suerte porque de pronto sienten que aquí en el país no hay nada, pero hay la responsabilidad y el deber moral de poder hacer algo para mandar acá? Sí, claro. Y que cómo será que, o sea, nos comprometramos tanto, ¿cierto, Gorda, que grabando la última escena? Todos llorando. Claro. Todos llorando. O sea, nos metimos tanto en los personajes que fue muy bonito, ¿no, Gorda? Porque es una historia bonita. Yo sé que la gente le va a encantar y le va a gustar. Pues vamos a estar pendientes de las tres películas que tienen, mejor dicho. Oigan, ustedes no saben que aquí hemos pasado por todas las emociones como han visto. Nos hemos reído, hemos llorado, hemos, no han dicho, hemos pasado por todas las emociones. Y como nosotras somos educadas, uno no va a una casa ajena y no lleva a nada, ¿cierto? Acá trajimos también dos regalos. El primer regalo, sí, el primer regalo que les vamos a dar es este, pues hay que salir como el normal, el de amor y amistad, para que entonces los... ¡Gorda! ¡Gorda! ¡Mirala! ¡Ay, qué lindo! Mira, se abre ahí con ese imáncito de ahí en adelante y ahí hay... ¡Wow! ¡Macaronis! ¡Sí! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, ojalá y pudieran oler ustedes esto! ¡Mmm! ¡Salud! ¡Ay, yo he entrado! ¡Gracias! El otro regalo es que estamos nosotros muy contentos, Polilla y La Gorda, porque estamos de estreno. Ustedes saben que el consentido de esta casa es Easy y resulta que Easy está abriendo tiendas en Colombia porque le está apostando a la economía de este país, está apostándole al empleo, a generar empleo, a generar país, a crear país y tenemos, estamos de estreno, estamos recién estrenados y tenemos dos nuevas sedes, una en la 170 con Boyacá al lado de Jumbo y la otra en Ayuelos, esas son las dos tiendas nuevas a las que los vamos a invitar para que puedan hacer efectivo un bono de 5 millones de pesos de Easy. ¡No! Entonces, para que ustedes puedan ir, para que saquen cosas de Easy nuevas, para que mejor dicho, La Gorda se vuelva a la otra, cogiendo el nove. Oigan, les voy a decir la verdad, verdadera, es demasiado bonito, las cosas, los linos, las cosas, las vajillas que hay, las cosas de decoración, escritorios para que tú armes tu estudio si quieres, o sea, hay una cantidad, hay unas maravillas para renovar su hogar y ustedes ya, mejor dicho, a cualquiera de los dos que quieran, pueden ir. ¡Gracias! 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 Y para los que nos están viendo acá, que están diciendo, y yo qué, y yo qué, y yo qué, y yo que estoy aquí viendo la entrevista, que pues también tienen un bono de 200 mil pesos para que vayan. Para que vayan y renueven su hogar, La Gorda y Polilla se lo merecen, porque aquí lo que estamos celebrando es el amor, y ellos, mejor dicho, nos han demostrado que se merecen por ese amor que tienen, y por ese ejemplo que nos están dando de muchas cosas, de lucha, de amor, de amistad, de camaradería, de ser buena gente, porque en esto hay que ser buena gente, y hay que vivir y disfrutar todo lo que nos toca. Por eso se lo merecen, y por eso vamos a ir a Isito. ¡Gracias! 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 Y ustedes ya saben que también están invitadísimos a las tiendas físicas, pero también a www.easy.com.co, ahí van a tener todo lo que ustedes necesitan para renovar su casa. Antes de despedirnos, quiero decirles algo. A todas las parejas, en este mes de amor y amistad, siempre procuren tener ese tejido que haga imposible que ante la primera dificultad la relación se acabe. Hay que meterse en la cabeza que ni tú eres la mujer 10 para que exijas que él sea el hombre 10. Perdonar es lo más lindo que puede haber en la vida, y es la prueba de amor más grande. Amén, amén, amén. ¡Eso! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.